El Papa Francisco ha recibido hoy a un grupo de astronautas pertenecientes a la misión 53 de la Estación Espacial Internacional, acompañados por sus familiares. Durante el encuentro que tuvo lugar en la Sala del Tronteto, dentro del Vaticano, pudo dialogar de nuevo con todos los integrantes de la misión. El primer contacto que tuvo la tripulación con el pontífice se remonta al 26 de octubre del año pasado, cuando los astronautas se encontraban en órbita, a bordo de la Estación Espacial. El grupo decidió darle una sorpresa a Francisco, obsequiándole con una capa de astronauta en agradecimiento a sus plegarias. Hicimos un traje como el nuestro para ti, le dijo el astronauta italiano Paolo Nespol y al Papa. La pequeña capa blanca tiene la bandera del Vaticano, el logotipo oficial de las alas de la NASA y el Papa Francisco bordado en él.